Tú me hagas horario, te haré caer, otros días y al revés, es pasar en segundos de cero a pie. Y chocar contra una pared, cada noche termina con el lado de un tí. Todas las mañanas pienso en un ir. Tú dices que tal vez mañana, yo digo que por qué no ayer, inventaste un mejor cuartada para maquillar tu falta de interés. Tú dices que no sientes nada, las noches que ya estoy contigo. Y en medio de la madrugada amanezco solo entre sudores fríos. No nada, no nada, no nada. No nada, no nada, no nada. Tú me das calor, yo te doy que hacer y al final todo sale bien. Tú dices que tal vez mañana, yo digo que por qué no ayer, inventaste un mejor cuartada para maquillar tu falta de interés. Tú dices que tal vez mañana, yo digo que por qué no ayer, inventaste un mejor cuartada para maquillar tu falta de interés. Tú dices que tal vez mañana, yo digo que por qué no ayer, inventaste un mejor cuartada para maquillar tu falta de interés. Tú dices que tal vez mañana, yo digo que por qué no ayer, inventaste un mejor cuartada para maquillar tu falta de interés. Tú dices que tal vez mañana, yo digo que por qué no ayer, inventaste un mejor cuartada para maquillar tu falta de interés.